Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fechu Channel, bienvenidos a un nuevo vídeo de The Silent Age, estamos llegando al final, yo no sé si este será el episodio final porque no sé cuánto le falta al juego, pero esto está súper emocionante, estamos en el ascensor, creo que es el ascensor del principio, lo que os decía el otro día, donde la trampilla estaba abierta, la habíamos dejado aquí justo, y esto está increíblemente emocionante. Vamos a ver, el panel, y esto se abre, y antes de salir, espera, no hay nada, no, tierra de oro se ha caído por la trampilla, y no coges nada, bueno, vale, parece que no hay nada chicos, salimos, Dios mío, que tensión, que tensión, y estamos donde estábamos antes, papelera no hay nada, no es este, el ordenador que busco está en la sala que hay al final, vale, por si acaso, vale, vamos a mirar ahí, todo, nada, nivel 4 de acreditación, estas cosas van por colores y parece que este necesito tarjeta verde, no tenemos nada de tarjeta verde, vale, vale, calma, eso es, el cambio, cadáver, eh, tarjeta verde, perfecto, vamos a mirar el cadáver por si acaso, de los pocos jirones de una bata de laboratorio, vale, más cosas por aquí, papelera, nada, vamos a buscar bien, guau, tío, qué guapo está el juego, con lo que es el juego, que tampoco es que sea nada complicado, ¿no?, pero está guapísimo, venga, adentro, luego iremos a por, con la, con la esta verde, bata de laboratorio, bueno, no, no, vamos primero a lo verde, porque es que aquí es donde encontramos a Lambert después, calma, calma, vamos aquí, venga, vamos allá, tenemos que poder entrar, eh, perfecto, pa' adentro, cuidado, eh, porque aquí ya nos podemos encontrar cualquier cosa, vale, de momento nada, hacemos aquí el girito, no sé qué hacen, pero sí sé que no debo tocarlos, vale, el musicote, eh, está cubierta de polvo y mugre, vale, vale, ir a este criocontenedor, ¿qué?, no me lo puedo creer, ¿en serio?, son humanos metidos ahí, hostias, mira, tío, madre mía, hay uno que está vivo, eh, esto debe tener un registro de personas que están en tu rollos, vale, aquí, Higgins Bertram, uff, contenedor vacío, está vacío, vamos aquí, aunque el doctor Lambert me avisó de esto, se me hiela la sangre al verlos en persona, Dios mío, nada, sí, tiene unos ojos abiertos, uff, vale, y entramos, a ver, antes de entrar, como siempre, no habrá nada, ¿no?, no parece que haya nada, realmente, no parece que haya nada, eh, vale, para adentro, oh, joder, chaval, bueno, aquí hay cosas, parece, tenemos aquí, una manzanita, así, aquí hay una nota, mira, este archivador está cerrado, pero ahí hay algo, eso quiero, no, vale, nada, y aquí, es muy, luz fluorescente, es muy potente, ya, vale, la hemos encendido, la espina dorsal de este tipo está completamente doblegada, y tiene las dos piernas rotas, se parece que ni siquiera está unida al hombro, ay, Dios mío, bueno, bueno, vamos a darle ahí, a ver, dale ahí, ah, no, está cerrado, está cerrado, y aquí, vale, es un escane de retina, recuerdo que Frank me habló de ellos, los instalaron después de que aquellos activistas medioambientales irrumpieran aquí el año pasado, uff, vale, tienes que mirar a esa especie de ojo para abrir la puerta, pero si solo tienes un alma pura, al menos eso es lo que dijo Frank, aunque creo que lo último lo dijo de coña, ya, vamos a ver, acceso denegado, supongo que no le gusta como le miro, vale, vamos a hacer el girito, a ver, si hay algo, nada, nada, archivadores, está vacío, pero alguien tenía prisa, las barras están dobladas, este archivador, nada, y aquí no hay nada ya chicos, vamos a ir hasta la puerta, a ver qué pasa, si pudiese estar abierta, aquí vamos, obviamente no, vale, pues, no nos queda otra que salir, porque aquí no nos deja, no nos queda otra que salir, y, ir a la otra, a la otra habitación, ir a esta habitación, que, no sé lo que habrá, pero bueno, vamos a ir para acá, que yo creo que, aquí igual no me deja pasar, no, pero, ahora sí que nos deja, uff, y creo que aquí, bueno, aquí igual hay algo, voy a ir hasta cartel, vamos a ver qué pone el cartel, la mayoría de letras se han borrado, dice, A es asilo, ahí acabaré yo, a este paso, en un asilo, qué buena, vamos a darle otra vez, por si acaso, venga Joe, se acabó la diversión, no te queda tiempo, y todavía tienes que pensar, en cómo distribuir ese ordenador, hay que ponerse manos a la obra, vale, vale, bueno, calma, quiero asegurarme, de todo este cable, no vale para nada, creo que no hay nada aquí, así que, vamos a la bata, por si hubiese algo, aunque no debería, vale, en la bata no hay nada, la puerta está abierta, ya no tengo tiritas, pero está abierta, mira, la sangre, vamos para adentro chicos, aquí podemos encontrar a Lambert de nuevo, ah, mira lo que hay, vale, rápidamente, ahí hay algo, es una cámara instantánea, es una cámara instantánea, tiene hasta un carrete, ¿por qué iban a dejar un carrete? Pues, yo qué sé, tío, ir a esta consola de máquina del tiempo, destruyelo, está conectada a la máquina del tiempo, y eso es todo lo que sé, ya bueno, pero, algo más habrá que hacer, Joseph, no se me da bien volver a estas cosas, vamos a la máquina del tiempo, a ver qué pasa, uff, sigue aquí, tal y como dijo el doctor Lambert, este modelo se parece mucho al que tiene el doctor Lambert en su casa, sí, vale, tío, a ver, cámara de fotos, voy a intentar, a ver, cuidado, vale, claro, aquí está, tan útil como antes, vale, esto no es nada parece, y aquí no hay, no hay realmente nada, o sea, yo no veo nada para hacer, vamos a salir, está cerrada, vale, vamos a salir así, y, a ver, se me ocurre, con la cámara de fotos, hacer algo con, con esto, con, joder, si lo diré, con lo de los ojos, ¿no? es lo único que se me ocurre, lo de la manzana no tengo ni para joler, idea para qué puede ser, o sea, lo único que se me ocurre es que la cámara nos sirva para abrir lo de los ojos de antes, ni idea, de verdad que ni idea, es lo único que se me ocurre, como que me pegue, ¿eh? ¿qué? ese es Frank, Frank, yo quedé así, ah, vaya, Joe, no te había visto, menudo susto me has dado, no me puedo creer que estés aquí, me han dicho que habías dejado el trabajo, tuve que subir a dirección y todo, el trabajo, ah, sí, bueno, ya me conoces, no me gusta desaprovechar las oportunidades, me ha salido algo, dirección me ha dado tu trabajo, bueno, más o menos, las mismas responsabilidades, y bueno, las mismas, las mías propias, así que, en serio, pues enhorabuena, si me disculpas, este Frank, tío, me han dicho que ya te habías marchado, ¿te has olvidado de algo? no, sí, me olvidé de una cosa, bueno, tengo un poco de prisa, un momento, ¿y tú qué haces aquí abajo? bueno, como te decía, me han dado tu trabajo, así que, ah, amigo, cierto, aún así, está prohibido acceder a esta zona de los laboratorios, así que no creo que debas estar aquí, cuidado, no, ya, sí, lo sé, es que te he visto y pensé, bueno, mejor voy tirando, tengo algo importante que hay unas manchas, que debo limpiar, oye, ¿y si nos echamos unas birras en Itzis cuando todo esto haya terminado? esta semana, quiero decir, para charlar un rato, birras, ah, sí, sí, por supuesto, perfecto, pues, que vaya bien, pues, hostias, chaval, vaya movida, eh, otra vez, está muy ocupado, mejor no molestarlo, mejor no, no, créeme, a Frank no le gusta que la haga montar, buena idea, pero creo que no funcionará por mucho que le siga con el flash, no, no sé, chicos, eh, no entiendo, hacemos el girito, pero no nos vale para nada, hostias, chicos, estoy, que no sé qué tengo que hacer, no tengo ni idea, arrancarle los ojos, tío, vale, pero es que hemos salido y nos hemos encontrado con esto, entonces, ir a esta consola, esto debe mantener un registro de las personas que están en estos tubos, o sea, vamos a usarlo con todo, no sé, una foto al de los ojos, quizás, a ver, una foto al de los ojos, vale, claro, ahora está Frank aquí, que a ver cómo lo distraemos, ¿no? pero teóricamente esto es así, esto es así, vale, y se abre, eh, Frank, yo de Frank no me fío, pero para nada, eh, hemos entrado, dicho eso los ojos, ¿por qué narices no se ha arreglado todavía lo de la gotera? ¿qué cojones? ¿la gotera? Tierra llamando a humano, me recibe, la gotera, la gotera de la sala de helado, McFly, McFly, tú sabes cuánto vale toda la investigación que hay en esos archivadores, pues claro que no, ¿cómo ibas a saberlo? ¿tú arreglas a gotera o haré que te pongan de patitas en la calle? joder, tranqui, tío, oye, mira, lo siento, en estos momentos estamos todos muy estresados, ya llevo tres cafés y todavía no he comido ni un bocado, y hace pareados también, ¿podría cogerle algo de la máquina expendedora si...? ¿máquina expendedora? ¿máquina expendedora? vaya, profesor, muchas gracias, no se me había ocurrido, si pudiera coger algo de la máquina expendedora, ¿no crees que ya lo habría cogido? no me he pasado ocho años en córner sacándome dos doctorados para que un pazguato me compre la comida, estoy a dieta, asomemo, relaja, un poquito, lo siento, me he vuelto a alterar, ya te veo ya, ¿a dieta? creo que no le... es una dieta a base de fruta, mi señora me obligó a seguirla después de mi último examen médico, lo irónico es que debería ayudarme a controlar la presión arterial, pero ahora no hago más que estar furioso por el poco azúcar que tengo en la sangre, ¿sabes qué? búscame fruta y sustituyeme mientras me tomo un breve descanso, a cambio no te echaré las culpas por lo de la gotera, me sirve cualquier cosa, tal vez una nectarina o una manzana, sí, una manzana, eso es lo que necesito, le buscaré una manzana, y tráemela, y arregla esa maldita gotera, perdón, es que tengo un pronto... venga hombre, que ya tenemos la manzanita aquí, manzana, bueno, si se la come es que es gilipollas, ¿me estás vacilando? ¿en qué narices estás pensando? lo siento, no sé qué me ha venido, pero ¿por qué no quieres manzana? yo flipo, coge recogedor, vale, muestro, te has muerto, ¿no querías la manzana? pues mira, pues puede que no haya... pero hay algo ahí para coger, a ver tío, ¿no? nada, en estas estanterías, no veo nada útil por aquí, no parece que haya nada, mira esta cadáver, no quiero tocarlo más, tenemos un recogedor, ¿para qué puede ser el recogedor tío? pero ¿por qué no quiere la manzana? eso, llevo una etiqueta, ácido fluorídrico, es un tipo de ácido, creo, eh, ¿qué crack eres, eh? joder, mira estas fotografías, aquí hay fotos que dan mucho, mucho miedo, toda la gente, todas de gente que parece muy enferma, ya está científico, ¿por qué no la quiere? ¿pero por qué no la quiere? ¿y el recogedor para qué nos serviría? vale, vámonos para afuera, ¿para qué necesitaríamos un recogedor? o sea, no sé por dónde he pasado que necesite un, eh, se ha ido Frank, archivador, a ver qué se ha dejado ahí el tío, vaya, Frank no está, parece que poco, que tampoco están un montón de documentos de su archivador, bueno, instrucciones de instrumento cronosincrónico, de membranas de planos interdimensionales, rev, eh, uno, tal, 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 vale, no vamos a poder hacer nada, recogedor, nada tío, no, aquí creo que no hay nada, yo no veo nada chicos, no, vamos a salir porque, no veo nada, tenemos un recogedor y una manzana, o sea, bueno, un trozo de manzana, la manzana no, no la ha querido, no sé por qué, mira, estamos así, por si hubiese algo por aquí, pero no parece que haya nada, es que no, no, no parece que haya nada, vale, salimos, y algo tenemos que encontrar, está claro que nos falta algo, está clarísimo, está clarísimo que nos falta, espera, 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 no, esto no será, metiendo la manzana en la máquina del tiempo, para que nos vuelva una manzana, no, eso es una tontería, no, que acabo de decir, o sea, voy a fliparme mucho ahora, vale, voy a fliparme muchísimo, y voy a meter la manzana, en la máquina del tiempo, tío, no, ni de coña, no, no creo que, obviamente no, y no hay nada, recogedor con algo, con nada, nada, tíos, bloqueado es poco, bloqueado es poco, lo normal es que funcione, a ver hasta donde puedo ir, porque aquí tampoco hay nada, ¿no? pues yo no veo nada aquí, donde pueda, no, aquí hay un trozo de batea de laboratorio, que tampoco es que, ya, pues vamos a ver, igual tenemos que volver, esto es algo, ir hasta archivador, ojo, es un archivador lleno de notas y documentos, y hay unas cuantas páginas tachadas con retorno negro, pero casi todo el resto de páginas te pueden leer, vale, léelas, 10 de diciembre del 71, los últimos resultados parecen indicar que el patógeno sufre alteraciones, al someterlo a viajes en el tiempo, la idea es absurda, por supuesto, ya que los viajes en el tiempo no afectan a la materia, pero los números no engañan, 16 de febrero del 72, la naturaleza aérea del patógeno complica mucho la identificación del huésped, estamos realizando barridos sistemáticos de las zonas de determinados periodos de tiempo, para hacer un seguimiento de la evolución del patógeno, vale, 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 cabe haber nada, ¿no? Nada, y aquí yo creo que no hay nada más, nos vamos chicos, no he encontrado nada, no he encontrado absolutamente nada, ah, ¿la tierra? la tierra, joder, vale, vale, ¿para qué nos vale la tierra? ni pa' jolera idea, pero tenemos tierra, hostias, movida, ¿eh? ¿habéis visto cómo ha temblado? epa, ¿qué ha pasado? epa, dice, epa, parecía venir el final del pasillo, run, o aquí, no, no sé dónde meterme, tío, entra, vale, no sé, ahí está, entro, destruido su perdonador y evito que la máquina, no sé, tío, no sé, no sé, al final del pasillo no ha pasado nada, ¿no? a ver, venga, run, adentro, no, 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 la máquina del tiempo ha desaparecido, esto no tenía que ocurrir, hostias, pues sí, tío, ¿qué vas a hacer ahora, Joe? piensa, 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 Joe, ¿qué vas a hacer ahora? vale, cálmate, piensa, tal vez pueda enmendar mi error si destruyo el ordenador de la sala contigua, pero tengo que darme prisa, sala contigua, aquí no hay nada, cuidado, y no hay nada tampoco, ¿no? vale, venga, Joe, a la sala contigua, vamos, ¿es este? Polaris, no sé cuánto, aquí está el ordenador que lo controla todo, esto es lo que el doctor Lambert quiere que destruya, vale, pues hijo mío, destruye, ahora sé lo que hace, parece más siniestro que la primera vez que lo vi, no sé, tirarle tierra, yo qué sé, claro, enseguida lo cubro de tierra, pues cúbrelo, pero dame más información, tío, aquí está, no, pues no me da más info, el cabrón, vale, pues nada, tíos, yo creo que con la tierra tenemos que hacer algo, obviamente algo tenemos que hacer, que no sé qué va a ser, realmente, pero con la tierra tenemos que hacer algo, ¿qué puede ser ese algo? no lo sé, mira, consola, nada, vale, aquí va a pasar algo, perfecto, mientras tanto, cuidado, ojo, esto significa que a partir de ahora te encargarás no sólo de, ¿cómo? sino también de las de Frank, hemos vuelto al pasado, es decir, la limpieza y el mantenimiento de los laboratorios de la planta baja, los desagües, vamos, que todo y con la acreditación necesaria, te ofrecemos una gran responsabilidad, Jasper, no me llame Jasper, yo, gracias señor, pero, ¿qué pasa con Frank? hostias, vale, ¿qué cojones? la gotera, aquí está la gotera, sí, eso no está encharcado, ya, he visto a Frank como regalado goteras con chicles, pero con tierra, pero con tierra, buf, tío, madre mía, me ha dejado con el culo carpeta, lo de antes, a ver tío, no tengo nada para coger, no tengo nada para coger, hola, no llego, como no llego, como no llego, gracias, gracias, pero no quiero pasar, ¿para qué es la tierra, tío? ¿para qué es la tierra? bloqueado, espera, espera, bueno, aquí nada, vale, vamos adentro, ¿para qué será la tierra, eh? ¿para qué será la tierra, macho? no, no, no lo pillo, no lo pillo, realmente no lo pillo, no hay nada, nada, hostias, chaval, no, no, claro, la gotera tengo que arreglarla, pero, ¿cómo la arreglo? Dios, ¿cómo arreglo en la gotera? está atascado, no consigo abrirlo, joder, y con tierra, jajaja, jajaja, y con tierra no puedes, tío, uff, es que no, 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 estoy total, totalmente bloqueado, de verdad, vale, pues, no sé, ¿qué puedo hacer? no sé, o sea, es probar cualquier tontería, jajaja, la manzana, jajaja, jajaja, un estar chivado está abierto, ay, dios mío, la gilipollez que tengo, pero vacío, pensándolo bien, creo que acabo de encontrar la solución temporal para esa gotera, vale, solución temporal, no, no, ni idea, no sé si con esto el tío va a estar contento, con lo de la goterita, hola, no, no, tío, no sé, no sé, a ver, no se tiene un archivador abierto, pero ni de coña, ¿no? ah, pues sí, la guardo en la, ¿qué cojones? ahora está lleno de tierra, ¿plantamos la manzana? no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, esto debería bastar, ahora cosechar el fruto de mi esfuerzo literalmente, y aquí la tenemos, madre mía, qué pasada, tío, joder, y qué tonto soy, de verdad, madre mía, madre mía, madre mía, uf, joder, chaval, qué buena, tío, la verdad que mola, ¿qué? ¿ahora qué? ¿ahora qué? el conserje era más inteligente de lo que pensabas, ¿eh? toma manzanita, aquí está mi manzana, bien, a ver si te atragantas, cabrón, no se puede comer en los laboratorios, es que voy a salir un rato a tomar el aire, si alguien pregunta, di que estoy en la 14 redactando los informes de patología del martes, ¿vale? y no toques nada, no, tranquilo, solo me voy a llevar este vaso, el microscopio, tal, a tu rollo, vale, pues vamos a coger eso, cógelo, eso es, ácido fluorídico, creo que con esto puedo destruir cualquier cosa, solo con olerlo ya me mareo, vale, y realmente aquí, pues no hay nada más, venga, vamos a echárselo al ordenador, ¿no? para que destruya todo y lo queme todo, yo creo, bueno, no sé si coger algo, no sé si se puede coger, bueno, no se suele poder volver a recoger realmente, en este tipo de juegos, o al menos en este, vale, nos vamos rápido, salimos, venga, sal, 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 vale, perfecto, y ahora tenemos que ir, está abierto, no debería estar abierto, un momento, oigo a alguien, ¿qué? entra, si oís a alguien, cuidado, ¿cómo? debería, debería anotarlo, no tengo nada con qué escribir, esto es lo de antes, calla y escucha, os halláis al borde de un suceso que puede suponer la extinción, propiciado por imbéciles codiciosos que acabarán con las vidas de todo hombre y mujer y niño del planeta, o maldita sea, no, 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 no va, quiero decir, voy a salir de esa puerta en cualquier momento, hostias, para no encontrarme, y me tengo que ir, no me jodas, vale, ¿qué cojones quiere? hostias, chaval, madre mía, vale, ahora sí puedo entrar, no sé, me estoy flipando, igual ya he salido, digo yo, no, que, ¿qué? ah, que me he ocultado aquí, me he ocultado aquí, vale, 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 sal, sal, sal máquina, bastodonte, fiera, venga, para adentro, es que estoy coincidiendo conmigo mismo, y destruye esta mierda ya, tío, ala, échalo bien, madre, el amor hermoso, está derritiendo el panel de control como si fuera un cuchillo caliente cortando mantequilla, man que pierda, perfecto, ya no sirve de nada, emite un ruido agudo y suena a chispa, si puedo ver el agujero que ha provocado el ácido que he vertido, vale, espero que haya funcionado, perfecto, no sé si la bata tendrá algo, vale, y vamos a entrar aquí por si acaso, no, no sé, por entrar, por si hubiese alguna cosilla y demás, hostias, yo tenía que impedir esto, esto no tenía que pasar, pobre Tom Lambert, baja la voz, pero que cojo, shh, está usted vivo, bueno, al menos durante un poco más, pero como, lo fingí, que lo fingió, tú me contaste con todo lujo de detalles esta misma situación hace 40 años, madre mía, recuerdas, y tose, por supuesto que lo recuerdas, para ti solo ha pasado un día, tu otro y yo tenía que ver como me moría, y me sacaban a rastras, así que para no alterar el curso de los acontecimientos, que te llevaron a mi casa, y tuve que sobrevivir el tiempo suficiente para ayudarte a llevar a cabo tu misión, así que organice mi prematura muerte, entonces, ¿no se va a morir? oh, por supuesto que me voy a morir, a pesar de mi gran criterio, intenté evitar que me dispararan, ni fui a los laboratorios por un camino distinto al planeado, fui lo bastante estúpido, como para creer que podría, podría burlar las reglas de causa y efecto, el agujero que tengo en las tripas, deja bien claras las consecuencias, doctor Lambert, yo, basta de preguntas, destruiste la información tal y como te pedí, el ordenador, sí señor, no queda nada, menos mal, ahora solo nos queda, una cosa de la que ocuparnos, necesito que detengas al último piloto del tiempo, el que se acaba de ir, por suerte sabemos a qué lugar, o debería decir momento, ha ido, el dispositivo, dámelo, ves la consola que hay detrás de ti, busca los números de la primera línea de la cuarta columna, y lee menos, primera línea de cuarta columna chicos, primera línea de cuarta columna, vale, vamos a ir aquí, bueno, igual ya nos lo pone los números, pero por si acaso, 4294967295, se queda así como tal, estás seguro de que es así, sí, válgame Dios, a ver, creo que el último viajero soy yo, he configurado el dispositivo, para que te vuelvas al mismo destino, toma, llévate el dispositivo, y pon fin a todo esto, yo creo que voy a tener que matar a mí mismo, algo así, antes de que se me olvide, nunca, jamás, doctor Lambert, o sea, doctor Lambert señor, no, nunca jamás tío, dímelo, doctor Lambert, no respira, hazle la respiración, creo que esta vez está muerto, pero tío, madre mía, está conectada a la máquina del tiempo, y eso es todo lo que sé, manchas de sangre, vale, no puedo atravesarla, ah, vale, vale, hostias, qué susto, en algún lugar del lejano futuro, yo creo que estamos ya en el final, yo creo que esto ya es el final, el capítulo 10, viaje Moebius, chicos, llevamos 30 minutos justos de este episodio, vamos a terminar aquí, vale, vamos a terminar aquí, dice, cuánto tiempo, está inconsciente, el último que recuerdo es usar la máquina del tiempo, normalmente me marea un poco, pero nunca tanto como ahora, oh no, mi máquina del tiempo está, está completamente rota, hostia, es verdad, lo vamos a dejar aquí, madre de Dios bendito, vale, lo dejamos aquí para el último, vale, me está costando un poquito más, yo tenía calculado que iban a ser unos 7 episodios de, de aquí, de, de Silent, de The Silent Age, pero creo que van a ser 8 o 9, no lo tengo calculado, bueno, lo iréis viendo en el canal a medida que vaya subiendo, así que lo vamos a dejar aquí, os espero en el último, porque ya va a ser el último, esto está súper emocionante, espero que os haya gustado mucho, ya sabéis que si es así, podéis dejar un me gusta, suscribiros al canal si no lo estáis, nos vemos en el siguiente, hasta la próxima, chao.